No se ha dado cumplimiento a las minutas de los trabajadores del Centro de Control y Comando C4, señaló el Sindicato de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe. La verdad es que todavía no ha habido solución. Hay compromisos en C4, las autoridades de Morelia se comprometieron a través de una minuta, ya se pusieron plazos, se pusieron fechas para iniciar con los trabajos, pero hasta ahorita, digo, una de las primeras debió de haberse cumplido el 26 de diciembre y hasta este momento no se ha cumplido. Por ejemplo, la cuestión de los baños, reemplazo de los accesorios, por ejemplo, tazas, lavabos. Esto debió de haberse cumplido el 26 de diciembre. La situación económica está afectando algunas áreas donde elaboran estos sindicalizados. Asociándolo un poco a la cuestión del pago de impuestos o de las tenencias y todo lo que se tiene que pagar en renta, la verdad, hacer un llamado para que lo hagan, porque verdaderamente se nos vienen tiempos difíciles. Entonces, nosotros entendemos que a nivel Estado, el Estado haya quedado endeudado o desfalcado, o no sabría qué término correcto ponerle, pero lo cierto es que no tienen dinero. Lo sabemos, solamente que, pues también de igual manera, ¿no? O sea, eso repercute incluso hasta en el trabajo. Todo mundo lo ha visto cuando va a rentas. Son unos mostradores incomodísimos para quien está trabajando y, por supuesto, también para quien está haciendo el trámite, ¿no? Bueno, como es una muestra de cómo está en todas las demás dependencias, este C4 está en pésimas condiciones. Es una cadena, es efecto dominó en este momento, pues ni siquiera material en algunos lugares, este, o mobiliario en otros, ni siquiera eso pueden adquirir, precisamente echándole la culpa a la administración anterior. Están dando tiempo para que se cumplan con los compromisos contraídos. Nosotros, una vez más, estamos dando muestra de buena voluntad, creyendo todavía en lo que la autoridad nos dice, pero estamos esperando todavía. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.